Amigos, estamos en el detrás de cámaras porque estamos haciendo una serie de fotografías con Franky, vean ahí va, ya listo para esta sesión de fotografía. Aquí hay una ex tirolesa aquí en Tecamachalco y obviamente es un lugar espectacular para hacer unas fotografías de 10. Estamos en una serie de fotografías para la entrevista que ya está en mi canal de YouTube y estamos aquí con Franky en las alturas de este mirador. A ver, exactamente ahí. Ahí está, pues estamos en este detrás de cámaras, amigos. Estamos en el Cerro del Águila, aquí en Tecamachalco, vean qué fotografías tan padres van a salir. Exacto, ahora ponte en la posición que estabas hacia abajo. Recargaba hacia abajo, exacto. Está haciendo un viento tremendo. Ahí. Exacto. Ahí, quédate, aguanta un poco. Aguanta, aguanta, aguanta. Aguanta un poco ahí. Perfecto. 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 Perfecto.